A propósito de temas culturales, la campaña Cultura Segura promueve visitación y disfrute de espacios y actividades de entretenimiento artístico y cultural. Es una campaña que se lanzó esta semana. Tenemos en línea a doña Silví Durán, ministra de Cultura. Doña Silví, muy buenos días y muchas gracias por enlazarse. Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos invitar al público justo a que se integre a las actividades artísticas de manera segura. De la manera en la que nuestra gente, el sector, todos los robadores de la cultura realmente han hecho el esfuerzo desde mayo y que ahora va progresando hacia una mayor apertura. Cuéntenos, ¿cómo nace esta iniciativa de Cultura Segura y de qué se trata en términos generales? Pues esencialmente queremos darle la seguridad a todas las personas que disfrutan de las artes, de la cultura, que ahora después de tanto tiempo de distanciamiento y de confinamiento, pues quieren tener espacios de recreación, de salud mental, de encuentro de nuevo en condiciones seguras. En realidad desde mayo todos los cines y los teatros han aplicado de manera muy rigurosa las medidas, medidas que incluyan distanciamiento social en un formato particular para hacer suficiente espacio, con todos los protocolos, mascarilla, supervisión de que todo el mundo lo estuviera siguiendo, entrada y salida coordinada para que no haya aglomeraciones, uso de gel, lavado de manos, etc. Ha sido así desde el principio de mayo. Conforme ha habido las curvas de este año, pues también igual la gente de manera preventiva ha preferido ser tímida pronto frente al riesgo, digamos, de estar juntos. Sin embargo, lo que tenemos claro es que se ha hecho un trabajo súper riguroso y que ahora vamos a ir avanzando cada vez más en foros más abiertos, en acomodos que permitan un poquito más de presencia, de manera que hacia diciembre tengamos ya una situación mucho más favorable y al inicio del año que viene, una situación que nos lleve a foros completos. Nosotros lo que le queremos decir a todas las personas interesadas es que la gente de cultura en los espacios formales han hecho todo con un enorme cuidado. Grupos independientes, empresas, nuestras salas públicas, tanto los museos, los teatros, los cines, en el caso de este sector, pues han hecho realmente una gestión muy rigurosa y se aprestan además a pedir el esquema completo de vacunación para que conforme vayamos ampliando esos espacios estemos realmente tranquilos de que esos son lugares seguros, a diferencia de los espacios clandestinos donde no se cumplen necesariamente los protocolos y donde justamente se invita en un marco que no es seguro como si es el de la gente profesional de nuestro sector. Por eso le hemos dicho cultura segura. Empezó como una iniciativa desde que estábamos frenando la ola que pasó en abril y bueno, justo ahora que ya podemos abrir con más confianza porque la vacunación avanzó, los estamos invitando a volver con cariño, con cuidado, porque entre todos justamente vamos reeducándonos en esta convivencia con todas las medidas. Una de las cosas más valiosas, doña Silvi, es que todo este protocolo y todas estas zonas seguras de espacios culturales no son una prueba, sino que ya ustedes tienen meses de experiencia con la aplicación de protocolos, con la aplicación y el uso de espacios con permisos sanitarios, es decir, realmente son espacios seguros para todas las personas. Correcto, por eso los invitamos a ser parte activa de la reactivación responsable y también que nos ayuden a generar las oportunidades de nuevas seguras con nuestros planes pilotos de cultura. Los queremos invitar a dos eventos, uno que se realiza este 6 de noviembre a las 7 en Parque Viva con Malpaís, se llama el concierto del reencuentro, y en diciembre, a inicios de diciembre, el 4 a las 7 en el estadio con la finalmónica en un evento que se llama Juntos de Nuevo. Tenemos también actividades como nuestro estreno, el 4 de noviembre de Revolucionarias, y todas nuestras instituciones han seguido haciendo su oferta activa. Tenemos una hermosa exposición, por ejemplo, en el Calderón Guardias o de Picasso, se va a abrir la exposición del Bicentenario para los museos del Banco Central. Realmente hay una serie de actividades que se han seguido haciendo en todas las instituciones con mucho cuido, y con su participación responsable podemos seguir construyendo esa ruta hacia una mayor activación, algo que necesita mucho el sector, pero también a espacios de esparcimiento y de puesta en mejor calidad de nuestro mismo espíritu y ánimo que se ha visto también golpeado de todo este proceso tan difícil. Doña Silvi, ¿cuál es la situación actual del sector de cultura? ¿Cuáles son los últimos números que tienen ustedes de desempleo y demás? Pues bueno, los datos recientes todavía no los tenemos procesados, ya derivados de la última encuesta de empleo, tardamos un minutito en bajarlos, pero bueno, ha ido repuntando, pero todavía de una manera tímida, porque justo nuestra actividad depende de la posibilidad de encuentro. Hay sectores particularmente tocados, como efectivamente las artes escénicas, algunos su, digamos, recesión de la actividad ha sido menor, como en el sector audiovisual, por ejemplo, pero por eso es que los estamos invitando, a que sigamos apostando a nuestro talento, a nuestra creatividad, y porque va a ser muy importante, por ejemplo, para dinamizar también el sector teatral, porque detrás de cada actividad cultural hay una serie de encadenamientos, encadenamientos, la gente va después a comer, sale a la ciudad, vuelve a andar en las calles, activarse el comercio, y todo eso lo tenemos que hacer con enorme cuidado, porque estamos todavía en una época sensible, en la que depende de nuestro comportamiento responsable, que podamos hacer cada vez mejor ese equilibrio entre el cuido sanitario y la reactivación económica. La vacunación es fundamental y por eso también invitamos a todas las personas a completar su esquema de vacunación, que a partir de diciembre y luego ya en enero de manera más completa, va a ser requerida para participar de estos espacios donde todos nos reunimos. Esto en el ánimo de cuidarnos y darle oportunidad a la reactivación de tantos sectores que lo necesitan. Doña Silvi, ¿dónde se puede consultar todas las actividades y la agenda que van teniendo semanal y mensualmente en el sector cultura? Pues en mcj.go.cr tenemos la agenda del ministerio y de varias cosas que pasan alrededor, también hay espacios con bucán cultural que recoge toda la oferta privada y digamos de entretenimiento y nocturna y en general todos los espacios tienen en redes su manera recurrente. Además ahora muchísimas ofertas se comparten en formatos virtuales, por ejemplo, pequeñas rutas de interacción con nuestras exposiciones. En todos los museos prácticamente todos tienen versiones pequeñas, virtuales, en las que además se pueden interesar y ya cuando se sientan, ya tengan su esquema completo y tengan ánimo, vengan con su familia a disfrutarla. Doña Silvi, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por esa campaña tan bonita también a todo el sector de cultura, de desarrollar espacios donde todas las personas se sientan seguras efectivamente y también puedan disfrutar de actividades artísticas tan bonitas como las que siempre ofrecen. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, son vitales en que nuestra gente pueda tomar su actividad de nuevo y realmente los invitamos tanto a los medios, a las personas a que nos sumemos. Cultura segura, necesitamos volver a encontrarnos, volver a animarnos y que las cosas vayan acercándose de nuevo a la normalidad, siempre cuidando las medidas sanitarias y los protocolos. Así es, muchísimas gracias, doña Silvi. A ustedes. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias!